Combinaciones de antibióticos, este es un estudio interesante. Es en experimentos in vitro, pero también hacen experimentos clínicos. Y lo que usan es terapia vía oral, obviamente para infecciones no severas. Solo por E. coli ble, nada más. Esta es la sensibilidad individual. Miren, ¿no? Hiperacinata sovactante, G-ciclina, que es una tetraciclina, meropenem, carvapenem, ibepener, tapenem, gentamicina, micacina. Bastante sensibilidad. Solo CFPYME tiene una sensibilidad menos del 50%. El resto individualmente tiene sensibilidad. Acá, como ven, miren, ampecilina, moxiclabulánico, resistencia alta. Feftraxona, de lejos también. Pero, ¿qué hicieron estos autores? Hicieron combinación de antibióticos. Esto es también resultado in vitro. ¿Qué asociaron, obviamente para infecciones no severas, amoxiclinal clabulánico, que es vía oral, y diferentes cefalosporinas, ¿no? ¿Y qué encontraron? Que la sensibilidad o la resistencia disminuía. Si yo usaba ceftacidima con amoxiclabulánico, bajaba la resistencia a 30%. Si usaba cefnidil con amoxiclabulánico, bajaba a 60% también. Y el mejor resultado se obtuvo con cefixime con amoxiclabulánico, ambos vía oral. A pesar que, como vieron acá, la resistencia a amoxiclabulánico sola era 90%. Y mira, el cefixime, 100% era resistente, ¿no? Entonces acá, estos autores demuestran que hay un efecto sinérgico en estas infecciones, en estos gérmenes. E hicieron un piloto, pues, ¿no? Un piloto para ver la clínica, ¿no? Los resultados clínicos. Esto fue hecho en Jordania. Miren, no es tan lejos, ¿no? Menos de 5 años de distancia, ¿no? Estos resultados son actuales. ¿Y qué usaron? Cefixime en dosis única y amoxiclabulánico en una dosis por kilo, hasta 50 miligramos por kilo día, dividido en dos dosis por 7 días, tratamiento ambulatorio. Y encontraron que la resolución clínica fue 90%, que concordaba con la resolución microbiológica. Este es un estudio acá en Perú, en Cusco. Miren la resistencia. Amicacina es baja. Amoxiclabulánico también es baja. ¿Puedo ver que nos han vendido que solamente escarapenén? No es cierto. Ahí, miren, el troforantoína también bajo. Menos del 20%. Fosfomicina, muy bajo todavía, ¿no? Todavía es cara la fosfomicina para tratar cistitis, pero es una alternativa si no tenemos. La ventaja es que eso sí es única, ¿no? Y si lo dividen entre 5 días, sale, creo que 10 soles por día, ¿no? No dependiendo, ¿no? Dependiendo del paciente si puede conseguirlo o comprarlo, ¿no? ¡Muchas instalar! ¡Muchas instalar! Gracias por ver el video.